Hoy vamos a empezar el programa con una entrevista con los integrantes de la organización Clama, la coordinadora leonesa de adultos mayores que protagonizaron una huelga de hambre durante estos días, bueno, en demanda de que regrese la gratuidad para las personas de la tercera edad en transporte público de León, que fue retirada en esta última negociación de manera bastante radical. Ya nos van a platicar ellos. Está con nosotros Ernesto Reyes, quien es asesor de la organización, Jorge Lara, su presidente, y dos de los protagonistas del ayuno en estos días, que ya también platicarán sus experiencias, si me recuerdan sus nombres. Sí, Alejandro, buenas tardes. Gracias. Manuel de la Riva. Manuel, gracias. Bueno, pues a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo van las cosas? ¿Levantaron ya la huelga de hambre? ¿Hay diálogo o no hay diálogo? No sé quién de ustedes, Ernesto Jorge, me quiere empezar a platicar. Bueno, sí, ya se levantó, porque sí, ya estamos en diálogo. Bueno, precisamente el lunes o martes tenemos una cita, no más para confirmar si es el lunes o martes, precisamente para ya tener un diálogo, ya más detalles de nuestras demandas, definitivamente, que sigue siendo que nos regresen la gratuidad. Sin condiciones, Jorge, porque ahorita hay una serie de procedimientos y que solo estudios socioeconómicos y personas en grado de vulnerabilidad le han llamado, que esto es muy subjetivo, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Y también, aparte de eso, pues la limitación de los viajes diarios, que nosotros estamos de acuerdo en que sean seis diarios, ¿verdad? Entonces, esperamos, pues esperamos ya el lunes o martes ya tener alguna respuesta satisfactoria. A ver, no fue algo nuevo. Ustedes han venido aquí al programa varias veces, han estado luchando, porque ya venía una tendencia a ir recortando este beneficio. Las empresas, desde antes del incremento, veían el asunto como algo meramente económico y no querían ya otorgar el acuerdo, como se dio cuando el anterior aumento ocurrió hace tres años con Bárbara Botello. Pero de repente suben dos pesos, lo cual tiene a todo León enojado, algunos en las calles manifestándose y otros nada más haciendo corajes y pagando. Y quitan además, llevan al extremo la decisión de quitar la gratuidad, el conjunto del problema como lo están viendo. Nosotros, bueno, primero gracias por tu invitación. Nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista de toda la ciudadanía. Es decir, independientemente de que nosotros vayamos a una mesa de trabajo con el gobierno, no vamos a quitar la demanda de que algunos otros compañeros, otras coordinadoras están lanzando la demanda colectiva de toda la ciudadanía para ver si podemos echar atrás el pasaje. Nosotros vamos a seguir apoyando la cuestión jurídica de otros compañeros, no porque nosotros nos sentemos a dialogar y a... Sobre el tema específico de la gratuidad. Claro, con la cuestión de la gratuidad, vamos a ser muy tajantes con el gobierno en el sentido de que vamos a seguir pugnando porque baje el pasaje, porque se nos hace un exceso. Se nos hace un exceso. Obviamente, si le preguntamos a los empresarios, no es nada excesivo, pero para nosotros, con los salarios, con las condiciones de vida que ya se tiene, con el próximo gasolinazo y el aumento a la canasta básica, pues entonces sí va a ser muy peligroso. Entonces, sí vamos a seguir apoyando esa demanda de no al aumento al pasaje urbano y sí vamos a tratar de toda nuestra lucha para rescatar la gratuidad en León. A ver, yo veo, y lo he estado platicando con otros participantes en las movilizaciones y miembros de organizaciones, que hay un factor fundamental. Parece ser que se perdió el carácter de árbitro de la autoridad, que la autoridad no está viendo las necesidades de los transportistas y el servicio y el requerimiento de a quien se debe, que son los ciudadanos leoneses, ellos gobiernan los ciudadanos leoneses. Es un servicio público, municipal, concesionado. Sino que parece que cualquier demanda, representada por los transportistas, tiene más posibilidades de volverse realidad que una demanda de los ciudadanos. No sé si compartan este punto de vista. Sí, definitivamente sí. Hoy en la mañana, en algún otro noticiero, por ahí salió una entrevista del señor... Y al señor Danilo. Y al señor Moreno, dando la explicación del por qué el aumento. Representante de los transportistas. Representante de los transportistas, de los empresarios. Yo mandé un comunicado, no creo que no salió, no lo dijeron al aire, pero yo pregunto, bueno, ¿por qué no salió antes? ¿Por qué tenía que salir un servidor público como es el ingeniero Enrique Moreno, Cortés, director de movilidad, a explicarnos el por qué del aumento por los empresarios? Pues bueno, porque salgan los empresarios a explicarnos por qué, no que salga la cuestión pública. Entonces, yo creo que sí estoy de acuerdo con lo que dices. Hay una balanza que se ve muy claramente de parte de este gobierno que está balanceándose hacia una cuestión empresarial. Entonces, nosotros le pedimos al gobierno que si son los empresarios los que quieren un aumento, bueno, pues que salgan ellos a explicarnos por qué y no que salga la cuestión pública a explicarnos por qué los empresarios quieren aumentarlo. Entonces, sí vemos eso en el gobierno y le pedimos a Santillana que sea más sensible, que sea más, que mida a partes iguales. Mira, todas las empresas tenemos la obligación de ser eficientes. Tenemos que cuidar nuestros costos, no podemos aumentar indiscriminadamente los precios de los productos que vendemos porque no nos lo compran, hay competencia en el mercado. En cambio, el transporte es un monopolio. Si lo suben, hay que pagarlo a fuerzas y el Estado lo supervisa y yo no sé qué tanto les está exigiendo que sean eficientes, que cuiden sus costos. Jorge, yo quisiera dar un dato. Hicimos un análisis estadístico al 26% de nuestro padrón, el 26%, que vienen siendo 270 compañeras y compañeros. Nomás te voy a dar uno de datos, hay varias situaciones que hay que ver ahí, pero no estoy uno. De esos 270, el 51% nada más hace dos alimentos al día. de integrantes de clama, adultos mayores. De integrantes de clama. No necesariamente en grado de vulnerabilidad económica. Ya parece que todos están en vulnerabilidad económica. Algunas de esas personas tienen su pensión, su ingreso, pero ahí nos refleja que como son pensiones mínimas o su ingreso es mínimo, no les ajusta para hacer una tercera alimento diario. Y es más, es bien sabido que cuando vamos con nuestro médico que nos trata o la doctora, definitivamente nos recomienda que tenemos que hacer los tres alimentos al día y aparte un entremez de alguna fruta entre comidas, ¿no? Porque precisamente la gran mayoría de nosotros ya somos hipertensos, etc. Entonces no podemos tener pre-diabéticos, sobre-biabéticos. Exactamente, varias horas sin alimento. Entonces digo, si el 51% de esos, de ese 270 nada más hacen dos alimentos al día, no es porque lo quieran, es porque no ajustan con el ingreso que tienen. Y ya que tomas ese tema vamos a platicar del ayuno que aquí los señores decidieron valientemente llevar a cabo. ¿Cómo les fue? Bueno, pues este, finalmente el gobierno creo que se dio cuenta del deterioro de nuestra salud y seguramente quizás un poquito impresionados inmediatamente convocaron al diálogo y entonces este, pues mi posición en lo personal sin comprometer a ningún compañero más de clama es difícil, es duro. Yo he estado ya... ¿Cuánto duraron sin alimento? Tres días, hasta ayer, hasta hoy en la mañana yo todavía llegué a mi reunión sin tomar ningún alimento sólido. Hemos estado al menos mi persona con absolutamente líquidos. Yo estoy un poquito mareado, estoy un poquito con náuseas, yo tengo ganas, estoy triste por esas medidas del gobierno de olvidarse de las necesidades básicas, como dice Jorge, de nosotros los de la tercera edad. Yo he denunciado ante precisamente la autoridad del gobierno que hay muchas personas que no desayunan, que su comida, dice Jorge, dos comidas, sí, pero hay que ver qué tipo de comida, es decir, están comiendo pues frijoles, están comiendo quizás un pedacito de pollo porque no es ni siquiera una comida realmente integral, completa. entonces, ¿cómo me ha ido? Pues este, mal, esperamos que el gobierno rectifique y nos devuelva esa gratuidad. Manuel, entiendo que además lo decidieron ustedes, que no era un planteamiento de la organización, sino que fue decisión de ellos. Sí, efectivamente fue decisión de nosotros, tratar de dar a conocer que no estamos de acuerdo porque muchos, muchos adultos mayores en la ciudad carecen precisamente de una alimentación sana y carecen también de trabajo, carecen de hogar inclusive, carecen de abrigo de la propia familia y muchas de las veces se considera que el hecho de que uno se vea afectado por alguna situación y acude a alguna autoridad, pues al ver el semblante de estas personas pues dice no, no tienes necesidades. ¿Por qué? Porque tienes una pequeña pensión o porque tienes una vivienda o porque tienes familia que te puede ayudar. Entonces, todas esas situaciones nos puede pesar a muchos de nosotros de la tercera edad. no todos estamos dispuestos ni tampoco todos tenemos elementos suficientes como para vivir en una forma adecuada. Bueno, y la otra parte es que existe una posibilidad de obtener la tarjeta para la gratuidad, pero es una serie de complicaciones. O sea, la chamba está del lado del adulto mayor que tiene que ir renovar su tarjeta, probar que está en estado de vulnerabilidad y allá atrás una persona de una ventanilla decide arbitrariamente si sí o si no, lo cual también muestra una gran insensibilidad. No sé cómo lo sientan ustedes en lo personal, si ya algunos fueron, cómo les ha ido. Es totalmente cierto, no solamente eso, sino el despotismo. Nos ven con absoluto desprecio, nos han humillado, nos han ofendido y ciertamente si quiero denunciar en este momento que dicen que pague uno su tarjeta para que tener el 50%, es decir, pagar 4.20 o 4.50, una señora pagó 50 pesos y no le cobraron a 4.50, le cobraron a 9 pesos. Ya quiso viajar y ya no tenía. Es decir, esas decisiones... Hay engaños. Hay engaños. Hay engaños. Y es de la autoridad porque estas ventanillas son de la presidencia municipal, no son del CIT, ¿no? No, pero ahí está involucrado la empresa, ¿no? Porque los trámites se hacen en movilidad, pero ya movilidad, o sea, se determina si tiene derecho, entonces ya no más le pasan esos datos a la empresa. Y la empresa son los que desde un principio, yo decía, desde marzo del año del 2015, son los que nos inventan trampas, ¿verdad? Siempre, toda la vida, sin una cosa y otra y por eso yo vuelvo a insistir que movilidad como es el que debe de estar vigilando que la empresa no esté cometiendo ese tipo de trampas. Pero la protegen. Pero, pues de alguna manera... Parte de esa pérdida del equilibrio y del justo medio que debería ocupar la autoridad. Sí, déjame decirles a todo el público que en la mesa que nosotros vamos a tener con el gobierno sí vamos a ser muy puntuales para la exigencia al señor Luis Enrique Moreno Cortés porque ha habido una serie de desajustes que no es comprensible, ¿no? A tarjetas que se les pone dinero y no se da el efectivo, no sirven. Un servicio de transporte que se pretende de primer mundo y que por eso quiere ser cobrado caro no tiene mínimos mecanismos de control interno y de eficiencia. Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer no solo que vuelva la gratuidad sino que sentémonos en una mesa de trabajo para ir haciendo de aldeberas un trabajo continuo de supervisión y si no lo puede hacer Luis Enrique Moreno Cortés bueno, llamamos a la ciudadanía, vamos a poner un portal en redes sociales para la denuncia del mal servicio que se nos está otorgando a los dioneses. ¿No acude al diálogo López Santillana? ¿Se van a conformar con dialogar con Luis Enrique? No, no, no. Después de la huelga de hambre y de tanto esfuerzo mínimamente un compromiso del presidente para que las cosas cambie. tiene que estar por lo menos para poder sentarnos en la mesa de negociación tiene que estar por lo menos o el presidente municipal o el secretario del ayuntamiento independientemente de que esté Luis Enrique Moreno Cortés no queremos con los directores de área bienvenidos todos los que sean pero si no está la autoridad no nos podemos sentar con ellos entonces Ahora son conscientes que la situación ha cambiado ante la enorme inconformidad con el incremento creo que ya lo menos que deben hacer es tratar bien a Clama en parte creo que la lucha que ustedes han venido dando porque un año o más Jorge los coloque en otra posición porque ustedes son ya ahorita los veteranos ahora sí que literalmente los reclamos a que el transporte funcione en León Así es ya ves que salió una declaración del presidente donde decía que estaba abierto al diálogo hasta ahorita no sabemos qué otra asociación o organización esté también programada para el diálogo pero lo que sí sabemos a nosotros lo los si nos contactaron por lo mismo como te digo nosotros ya veníamos anteriormente veníamos dialogando principalmente la realidad es que principalmente dentro de ese diálogo previo nunca les avisaron lo que iba a pasar en diciembre no 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 ahí fue donde también le dijimos en la muela quedaron de que tal día nos iban a cuando menos a hablar por teléfono para ver cómo de qué manera antes de que se fueran de vacaciones iba a quedar esta situación y no lo hicieron se fueron de vacaciones y quedó ahí trunco que buscaba uno a los funcionarios y no había nadie se me explicó yo creo que sí ha habido mucho perdón en una de las de las mesas de diálogo dijeron claramente que respetarían la vigencia de nuestras tarjetas en mi caso y casi la mayoría de todos los de clama vencen agosto septiembre del 2017 y entonces sin ningún tapujo se cortó no se cumplió no se cumplió y entonces ahí ya estuvo desde luego una actitud totalmente de rompimiento no 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 es posible que ante una promesa por parte del secretario del ayuntamiento que se va a respetar y inicia enero y con esta cuesta tan enorme y todavía pues nos nos golpean duro es una una mala jugada la verdad por parte de las autoridades que los tiene donde están ahorita porque yo creo que si hay un serio enojo con ellos en muchos sectores nada más una última observación porque a lo mejor ya nos estamos pasando pero nada más de tiempo ok nada más de tiempo hay una libertad de expresión afortunadamente de tiempo mira nada más en el otro tenor en el tenor de 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 estos desmanes que se han venido dando en la ciudad dos cosas primero la ciudadanía está enojada está indignada tiene todo el derecho constitucional de expresarse si lo hemos venido haciendo no nada más en esta semana tenemos varios tiempos entonces la coordinadora de los adultos mayores se deslinda de todos estos desmanes de estos actos vandálicos a ver vamos a poner las cosas en claro ha habido un solo hecho un solo hecho que yo llamaría delicado fue lo que ocurrió en Walmart Torres Landa y que consistió en romper la vidriera de un banco y hay 43 detenidos por eso todo lo demás en la ciudad parece que ha sido una ola de rumores que quien sabe quien empujó quien sabe quien nosotros así hicimos en la mañana una declaración muy interesante porque decíamos ante esta psicosis de caos lo que está provocando es que la gente no salga es decir no salgas de la casa porque va a venir esto o ahí vienen ahí vienen yo agregaría los desmanes que ocurrieron en San Jerónimo el segundo día de manifestaciones donde aprovechamos que se tomó la estación mucha gente que ni iba en la manifestación empezó a pasarse y a brincarse los torniquetes y una puerta rota eso también habría que contarlo entonces habría que decir lo que la coordinadora leonesa de adultos mayores se deslinda pero que también dentro de los marcos constitucionales ya no se andan brincando los torniquetes pueden romper un pie quisiéramos pero a veces ya no se puede Jorge entonces no nosotros no sin embargo si le decimos al gobierno municipal y al estatal si es que le queda el saco pues que no criminalice la movilización que no que no señale que no criminalice todos los actos que dentro del marco jurídico constitucional está permitido hacer nosotros en dado caso de que a donde lleguemos si queremos y si tenemos otra demanda que no ha sido escuchada o que no será escuchada vamos a seguir la movilización respetuosa dentro de los marcos legales eso eso que si me lo permiten decir compañero bueno téngannos por favor informados de los avances en esas mesas van a ser importantes que se abra el diálogo que se respete que los compromisos se hagan públicos para que no pase eso que me están diciendo de que se ofrecieron cosas que después resultaron incumplidas si les parece seguimos en contacto la próxima semana con todo gusto y muchas gracias por tu espacio pues hay que a lo mejor que un médico supervise cómo empiezan a comer porque después del ayuno puede ser peligroso porque no se ha dado sueño yo al menos quiero ir a dormir quiero yo estar de veras a dormir en paz pero ante tanta situación de la gente de veras soy muy preocupado yo no puedo presumir de un acto personal pero si soy muy consciente y humano del sufrimiento agónico porque es la verdad de mucha gente de clama y no solamente clama somos 110 mil ancianos adultos mayores en el municipio y es un rechazo terrible y bueno gracias por la oportunidad a ustedes por venir acá por favor Jorge nomás un detalle el señor Manuel quiere comentar algo también 65 años y 78 años y haciendo huelgas ya pues es digo incluso habría que agradecer que el gesto para defender a una comunidad porque si es un esfuerzo bueno bueno agradecemos mucho su atención y sobre todo a la comunidad a toda la comunidad leonesa que estén ustedes pendientes de lo que suceda porque nosotros seguimos en pie de lucha muy bien y aquí seguimos cubriéndolos gracias a nuestro gracias Jorge gracias a ambos Manuel voy a una pausa vamos a tener el arranque de las noticias porque hoy le dimos prioridad a la entrevista con clama regreso después de la pausa con clama Gracias.